En el terremoto del 2010, esta escuela se vino abajo, dejando a las niñas en una condición bastante vulnerable, teniendo que estudiar en condiciones bastante precarias. Ahí estaban los sueños de muchas niñas y familias, y un día cayó y se escaparon los sueños por las paredes. La verdad es que la solidaridad no tiene fronteras. Más lejos de la frontera de Chile hay gente que necesita nuestra ayuda, y aquí en Haití tenemos una oportunidad única de ayudar a de 800 y tantas niñas para realizar un sueño. O sea, tenemos que ser una fuerza muy especial, muy grande para incluir a estas niñas en Haití. Bueno, y si podemos colaborar con un territorio que lo ha pasado tan mal, donde tan pocas personas acudían a oportunidades educacionales similares a las de nuestros hijos, esta es una gran oportunidad. Las niñas de esta escuela, como Bernice, tienen la misma esperanza que nuestras hijas. Es igualito. Si nosotros le damos la oportunidad a ellas, ellas sí van a cambiar su vida. Yo me imagino al colegio funcionando, me imagino a las niñitas, digamos, felices, enlazadas. Ver la realidad de cómo están hoy día y poder aportar y poder entregar una ayuda y finalmente ver materializado este proyecto como corresponde, creo que es una satisfacción tremenda y sería un gran sueño para todos los años. Es una alegría ver a tanta gente, con familia, entusiasmaos, por aportar a esta causa de la reconstrucción de la Escuela República de Chile. Así que un aplauso para las 564 niñitas de Haití. Bueno, muy motivante por la operación y por las 564 niñas de la Escuela República de Chile. 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 Es posible, que una América solidaria es posible. Nos falta seguir adelante, estamos recién empezando. Esperamos seguir con el apoyo de todos para de verdad poder construir este sueño y ver a la Escuela República de Chile en Haití como un sueño posible. Los invitamos a seguir apoyando este sueño. Suma tu empresa, a tu colegio, a tus amigos y súmate tú también. Gracias por ver el video.